El secreto de grúa. Ya lo hemos completado. Ve con Sidney cuando estés listo. ¿Y aquí qué nos espera? Mapa del tesoro. Orbe de oro del buitre. Por el momento, quiero buscar el animal herido que oíste antes. ¿En serio? Sí. Vale. Le ayudará a distraerse. Eso le va a ayudar a distraerse. Es que... me hace mucha gracia. Digamos en dónde coño hemos estado todo el puto rato. ¿Hemos estado aquí? ¿No nos hemos movido ahí? Vale. Me parece que vamos a tener bastantes zonas, diría yo. Sí. Te sigo. Los cañones. Podremos llegar a los yermos de allá arriba, en cuanto sepamos cómo pasar la colmena. Bueno, estamos en territorio de las elfas oscuras. Sí. Y además se nota. Coño, forja. Coño, cuánto espacio abierto, ¿no? Lo que pasa es que vamos a tener bastantes zonas, diría yo. ¡Alto ahí, viajeros! Atreuso yo a una criatura a sufrir en el desierto. ¿Con una tormenta así? Impresionante. ¿Conoces bien Alfheim, ¿no? ¿Tienes idea de lo que puede haber ahí fuera? No, lo siento. Los elfos y yo... Es una larga historia, pero es mejor que no nos acerquemos. El material de la colmena es demasiado pegajoso. Buena suerte en vuestra búsqueda. Demasiado sucio. Meteos tela en los oídos para que no entre la arena. Tenéis que probarlo, en serio. ¿Por qué tanto bicho, tío? Vale, si el baúl está así, por cierto, es que no te has dejado nada. Vale, esta es la que tenemos que seguir. Venga. Ahí a lo mejor he disponido. ¡Ay, coño! Sí, es cierto. El hacha, el hacha, el hacha, el hacha, el hacha. ¿Cómo te ayudo? Esta hacha es más fuerte cada día. Vale, no tenemos nada más, ¿verdad? Yo creo. Tenemos este que no nos da nada como tal. Pero bueno. ¿Nos queda algo por hablar? Sí. Me sorprende verte aquí, Sindri. Seguro que odias la arena. Oh, es lo peor. Pero con Brock expulsado de Alphine, me tocaba a mí mantener tus cosas en orden y a punto. ¿Por qué no puede ir Brock a Alphine? ¿Por la historia que te contó? Es... No sé si... Bueno... ¿Sabes lo que es una noquen jugosa? No. Bueno, gracias a Brock, los elfos lo harán. ¿Qué es una noquen jugosa? No. Creo que... Creo que... Creo que prefieremos todos saber lo que no... Lo que hay con eso. La experiencia disponible. Emplear la experiencia disponible en habilidades, modificaciones y habilidades y mejoras como los ataques crúnicos e iras. Claro, realmente tenemos que empezar a mejorar el equipo. ¿Qué coño? ¿Qué cojones era eso? Claro. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué son esos animales? Gulones, nativos de Vanaheim. No sé muy bien qué harán por aquí. ¿Vanaheim no es donde están Scotty Hattie? Y así sin más nos subimos a la carretilla, en serio. O sea, y así sin más nos vamos a subir a la carretilla, en serio. Tengo 12.000, ¿eh? ¿Me puedo subir la era espartana del tirón? Pues es que la ira espartana sí o sí la vamos a utilizar. O sea, sí o sí la ira espartana me la subo porque la vamos a utilizar mucho. O sea, es que sí o sí. O sea, sí o sí la ira espartana la vamos a utilizar, pero vamos, bastante. Esto no podemos mejorarlo fuera de la forja. No hay más habilidades. ¿Querría ponerme esta? O sea, sí o sí la ira espartana. Es que se te ha mirado un buen combo. Me da un buen combo esta, ¿eh? Talla Sair 4. Entiendo un instante. Hostia, ¿no? Este es, digamos, la traducción del ejecutar. Para lanzar a los enemigos. La tormenta vacía. Joder, es que este es muy bueno, por ejemplo. Este también es muy bueno. Creo que no lo vamos a poner este. Este no tengo. Este es para fijar. Este puede estar bien. Este me lo voy a poner. Ay, me tendría que haber puesto algo así. Y este también. Vamos a hacer un poco intercambio entre espada y... Bueno, viajar rápido, ¿no? Me imagino que es esto. Qué raro, sí es raro. Tu animal herido está en alguna dirección en concreto o hemos venido a disfrutar del clima. No puedo ir nada desde aquí. Deberíamos refugiarnos en una cueva y luego veremos. Claro, los barriles es complicado. Un cofre del tesoro, bien. Arena. No sabemos cómo dispersarlo todavía. Coño, ¿y esto? Vale. Sí, de elfos, diría yo. ¿Qué coño? Ah, cuando son... La cueva se extiende bajo el desierto. Está la criatura dentro. Sí, eso parece. La encontraremos y seguimos adelante. ¿Qué es este sitio? Parece un refugio de los elfos oscuros. Pocos les quedarán después de que los hayan expulsado del templo. Ah, genial. Las profundidades. No, 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 no. Y, apañamos. Hala, partido para ti. Sí, para que aprendan. Uf. Espérate, 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 espérate. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Ah, vale. Ahí está. No, 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 no. No había... Nivel de plátano desbloqueado. Pero espérate un momento. ¿No había yo desbloqueado el lanzamiento potente? Vale, después de oro no hay más, al parecer. O sea, tienes que mejorar una habilidad hasta oro. Ah, no lo he desbloqueado. Mierda, vale. Entonces, vale, ok, ok. Vale, esto es comprado, esto es comprado. Esto son pasivas. Vale, esta es la que tenemos que mejorar ahora, yo creo. Esta o el lanzamiento, incluso, te diría. Los lanzamientos son los que tenemos que mejorar, diría yo. ¡Sí, por la derecha! A ver cuántos ojos he dado, loco. Mientras sigan llamando los refuerzos, me vale. Porque así sigo haciendo esto. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya está. ¿Sabéis qué? Ahora que sé más sobre los elfos oscuros, ojalá no tuviéramos que luchar contra ellos. Nos atacan. Bueno, las cosas como son. No, no puedes. ¿Cómo hacemos este, tío? Hostia, este es... Hostia, este es muy raro. Este es desde arriba. Ya, pero dijiste lo mismo. Pero realmente Atreus dijo lo mismo de los elfos de la luz en el 1. O sea, es que ahí está la cuestión. Coño, aquí. Vamos. Más materiales. Y aquí, ¿qué dice? Y aquí, ¿qué dice? Aunque corta la palabra, ¿no? Paciencia. Una virtud o una amenaza. Depende del lector. Allá de las profundidades de una cobra de los elfos oscuros. Debes de usarlas como puesta avanzada para sus incursiones en el templo. Es un buen sitio para vigilar al enemigo y planear el siguiente ataque. Hay a veces que las frases me parecen de mi nivel. Y otras veces que me parecen de gratos. O sea, literal. O sea, literalmente. O sea, o sea. Joder, puta. Qué cabrón el puto enano. ¿Cómo llegó a él? Desde allí. Desde esa mujer o de allí debería de ser. Espera, espera, espera. Desde aquí. De rebote. ahí ahí te pillé ahí te pillé cabroncete a ver que nos ha dado hostia hay que entrar son lagartos ahí bajo, bajo, bajo hostia le he oído de de milagro al bicho hostia, te ha soltado un huevo esto es de bestia un poco de furia acero acero enano metal pulido metal petrificada no, madera petrificada y runa quebrada aún no sé para qué sirven las runas quebradas uy, de las nornas sí, pero vale, aquí tenemos uno de las nornas pero ¿y el resto? vale vale, ya sabemos dónde hay uno de las nornas bájate es más rápido que de aquí la criatura que escuchaste ¿qué dice ahora? no siempre es así algunos animales son puedo sentir lo que sienten ¿sabes? y sea lo que sea esa criatura está sufriendo mucho dolor entiendo ¿por qué preguntas? por curiosidad ¿en serio? puedo sentir curiosidad vale vale es que ha sonado Kratos, hijo de mi vida ha sonado raro viniendo de ti ha sonado raro las cosas como son o sea perdón a la desconfianza pero es que es verdad no sé no puedo lanzar el hacha desde aquí vale no no me deja desde aquí tiene que ser de uff espérate que hijo de puta cabrón aquí vale vale aquí hay una campana ahí hay otra campana ¿y dónde está la tercera campana? no tiene que estar más o menos a la vista y desde este ángulo hostia puta ¿dónde está la tercera campana? no puede ser puede ser a ver a ver a ver está ahí arriba ¿no? supuestamente no, no está aquí está aquí la campana está aquí no puede ser no me da tiempo ni de coña que además aquí no te puedes tirar directamente hay algo malo no sé por qué me ha dado tos pero bueno y me muero no es lo que quieres no es lo que quieres tú no, no claro que sí solo me sorprende que tú también quieras a ver no tiene sentido que perdón que perdón por Dios que toma vale vale sí a ver abro esta puerta toco la campana toco la campana joder ya empezamos bien tío o sea es que en serio he apuntado con joystick esa vez es lo que digo es en plan no puede ser así tronco de complicado no puede ser así de complicado bueno espérate dura bastante no tío es que sinceramente visual visualmente visualmente el quiz como que parece no posible de hacerse porque la distancia entre unas cámaras y otras es telita que encima tienes la animación de bajar por la pared o sea tócate los huevos hostia y esta zona pelea ¿no? obvio hostia detrás de ti cuidado cuidado A la derecha. Ven aquí. He quedado en Duyon. Vale, apañado. Hostia, aguanta experiencia andado, ¿no? Si quieres abandonar a la criatura, nos iremos. A ver, no, no quiero abandonarla. Pero si tenemos que matar a un montón de elfos oscuros para ayudar a ella... Recuerdo a un joven que hasta este momento habría acabado con un ejército de Drogur para salvar a un animal herido. Pero esos no son Drogur no muertos, son elfos. Solo quiero asegurarme de que no repetimos los mismos errores y no nos metemos donde no nos llaman. No es lo que llevamos haciendo desde hace, no sé, meses, años tal vez. O sea, es en plan de un poco tarde Atreus, ¿no? O sea, es un poco tarde, amigo mío. A pensar así. Vale, ¿cómo voy con las habilidades? Vale, estábamos con esta. Vale, 100. Tres más, solo. Tres más y podemos mejorarla. Vale, vamos a ir así poco a poco con las habilidades. Vale. Porque yo creo que es lo mejor. Vamos a ir mejorando las habilidades poco a poco. Uf, explosión. ¿Dónde está el...? Hostia. ¿Esto desde dónde coño? ¿Es desde arriba? Sí, desde aquí. Aunque ya digo, hay cositas que he hecho de menos, como el tema del remate. El remate, por ejemplo, lo he hecho bastante de menos. El remate ahora es el R3, el de aturdimiento. Eh, hola. Kratos, suéltate. Bueno, tampoco es algo nuevo, ¿no? Hostia. ¿Y este cómo lo hago? Que esté más arriba Un poquito más arriba Un poquito más arriba Vale Más arriba no se puede Vale Esto para aquí Mm-hmm Vale ¿Cómo cuando hacemos esto? Vale Algo me estoy perdiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver A ver ¿Qué me estoy perdiendo aquí? Ah, vale Este de aquí Vale, vale Ya decía yo Me falta algo Me falta un rebote O sea Me estaba faltando un rebote Por cojones Porque no tenía mucho sentido Ah, vale ¿Puede ser para allá? Ah, vale Que es el niño Vale Y ahora sea No, no, no Tiene que ser por aquí No, no, no Por aquí Tiene que ser este El rebote Ah, vale Vale Pero No, no, no Desde aquí no puede ser Vale Es posible Es posible que sea Con triple rebote No, por aquí Vuelve No 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 Tan alejado No puede ser ¿No? Sí No, no, no No, no, no El rebote no es por ahí Ah, coño Vale Perfecto Era lo que me faltaba Es que ¿Por qué siempre que venimos a Alka Y Acabamos haciendo daño A los elfos oscuros? Estamos aquí Para salvar a la criatura Que oíste Ya lo sé Pero normalmente soy yo El que insiste en rescatar animales Por ahí ¿Por qué te preocupa tanto? ¿Por qué te preocupa a ti? ¿Hay algo que no me hayas dicho? No Ahí Ahora Vale, ahora este por aquí Y sí, hay que girarlo Perdona Perdona Por favor Esto Gracias Y Ahí Joder Cómo tienes que jugar con los ángulos Loco Grato es el matemático Vaya por Dios Vale, ya Joder Crato Ni he intervenido Vale Tenemos habilidad Potenciada Inspeccionar Vale Tenemos daño Aturdimiento Y elemental Con el ataque normal Yo diría Aturdimiento Bueno Podríamos combarlo Con este Atención Para arriba ¿Alguien más? Sí Vale Para arriba Venga Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Vale ¿Con qué habilidad me centro ahora? Vale Hemos mejorado dos de la hacha Aunque tendría que estar mejorando todas Pero bueno Esta no se puede Esta no se puede Esta debería de poder De hecho esta falta poco Bueno Falta poco entre comillas Vale Es el cargado Y el R1 Este le vamos a mencionar Ahora Hostia ¿Qué cojones es esto? ¿Havgufa? ¿Qué cojones es esto? ¿Está intentando cantar? Es la canción de las arenas No suelen cantar así Cuando están bajo tierra ¿Es lo que provoca la tormenta? Eso es A juzgar por toda la materia De colmena Que lo retiene Lleva docenas de inviernos Atrapado aquí ¿Docenas de inviernos? Te sacaremos ¿Y ese nombre? Bueno El último bichillo que vimos Era cena Así que Ay no Aunque agradezco Que intentes hacer una broma Hermanito Es una broma horrible Me ha dado vergüenza ajena En fin No se puede ganar siempre Hay que tirarlas todas De un golpe creo ¿Esto se puede subir yo aquí? No Esto es el final de camino Vale Tenemos que seguir por aquí Vale Y esta es del tirón Ahí Es jodidamente Enorme El bicho Vale Y ahora Vale No Desde aquí No puede ser desde aquí No Falta algo Tiene que ser Desde arriba Creo Ah vale Vale No desde aquí Parece que ya puede moverse Pero sigue sin poder salir Ya casi no queda materia de colmena Podemos sacarlo de la superficie Ahora tenemos que subir Eh ¿Por dónde tengo que ir? Ah vale Esperé A ver What the fuck Espera Creo que eso es un punto de anclaje Lo que no sé es dónde está Por aquí Dice Ah vale Que ya se ha abierto este camino Ok Joder Me había perdido Tú de repente ¿Por qué no atraparían aquí abajo? A los Havkufas les gusta excavar madrigueras Igual no es todo culpa de los elfos oscuros Pero está atrapado en su colmena La materia de colmena no les pertenece a los elfos oscuros Ni tampoco la luz es de los elfos de la luz No son más que recursos naturales de Altheim Los elfos las llevan usando hace eones Y mientras que los elfos de la luz solo quieren desterrar la colmena Los elfos oscuros hacen uso de ella de manera efectiva aquí en los yernos Entonces si quitamos esta materia ¿Haremos daño a los elfos oscuros? ¿Quieres dejar a la criatura esclavizada? Es un mal por otro amigo Tal cual O sea es un mal por otro Ya está No te queda otra Tomas por culo Venga la entrada Vale Runa Empuñadura ¿Qué va a ser? Venga Losa Susurrante Componente de fabricación Correas de hombro Espectral Esplendor Fuerza Defensa Runa Y suerte Hostia Probabilidad moderada de suerte Y obtener una bendición rúnica Al esquivar En el último segundo Al esquivar Uff Pérezate Al esquivar Qué pereza Drongo Lo siento mucho Pero es mucha pereza eso O sea Si me dices que es un counter Con el escudo Todavía Pero Vale Es bastantes metros Vamos para allá Este es el lugar Podemos liberar Al jazguza Aquí Me imagino Que Esto se es ¿No? Sí Esto es lo que hicimos En el primero La congelamos Y luego la partimos ¿Vuela? Claro que vuela Es un half-gufa Ahora parece más contento Y mirad Ya no hay tormenta Sí Quizá por fin consigamos Ganarnos el favor De los elfos oscuros Oye Padre Gracias por traernos aquí Pero no tienes que hacer Estas cosas Para que no piense En el Ragnarok ¿Sabes? No ha sido una distracción ¿No? ¿Entonces qué hacemos aquí? Es que no te has dado cuenta De que Quiere pasar tiempo contigo Chico Mientras aún pueda ¿En serio? No sabemos Qué nos aguarda Pero si se aproxima El Ragnarok Quiero disfrutar Del tiempo Que nos queda No No sé qué decir Gracias Por traernos aquí Habgufa Habgufa Oh, del pedazo He dicho Hemos descubierto Que el origen De la tormenta de arena De los yermos Era una criatura Que Mimir Llamaba Habgufa De niño Me crucé Con algo parecido Pero era una criatura Marina Mucho más pequeña Que no volaba Ahora que Amainado La tormenta Podemos explorar El desierto Libremente Y recoger recursos Hacia el oeste Se puede ver Otra tormenta de arena Probablemente Causada por otro Habgufa Deberíamos acabar Con el sufrimiento De esa criatura A su debido tiempo Me alegro De haber hecho esto Yo también Hostia, qué guapa La escena Este puto esqueleto Hola Un momento Estás mejorando Eres más rápido Tal vez un día Sea incluso mejor Que tú Si no Es que he fracasado Hostia Puta Eso que es Que hay Me sigue sorprendiendo Un poco Una cosa Y es el hecho De que El templo de Tyr Como que se olvida Y en el 1 Era súper importante Cuervo 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 Este hijo de puta 9 3 más Y nos vamos a A Nifelheim Y esto Ya vimos un brillo así Cuando fuimos Es un tesoro Oro del buitre Vale Accesorio Vaya Estos bichos Otra vez Vale Mira tenemos cositas Por aquí Por explorar Espera que Como que Ah vale Es el árbol Tuyo Diciendo a mi Si un cuando Tú en serio Los mapas Parecen pequeños Pero no son pequeños Para nada Esto es una barrera Esto debe de conectar Con el siguiente desierto Que vimos Que nos dice Este de la tormenta Un cofre de las Nornas Un cofre legendario Un sa Cuatro saberes Allazgos 3 Cuervos de DIN 2 Y el secreto De las arenas Ese debe ser No es el tesoro Encontrado El secreto De las arenas Esto que es Por cierto Vale Por desgracia No hay ningún Otro teleport Vale Podríamos ir Aquí Ya que no sabemos Lo que es esto Deatreus Accesorio Detonación letal Los enemigos Que mates Con una flecha runica Explotarán Y infligirán daño Bueno A mi me sirve Los lobos estos Aquí están Minir ¿Qué crees que significa Que últimamente Vuelvan más saqueadores Como infernales? Pensé que liberar A la reina De las valquirias Restablecería el equilibrio En los reinos Y que dejaría de suceder Buena pregunta Chico Y ciertamente Preocupante Si Gel está lleno De nuevo Significa que algo Está entorpeciendo El propósito De Sigrun O puede que esté Distraída Con algún asunto Urgente Y no puede ir de visita Ni siquiera De vez en cuando Sí Lo siento Eso es raro Vale A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Había otra aquí encima Es posible? Sí Es desde atrás Es desde el otro lado Parece un templo De la luz Ah vale Desde aquí Desde aquí Dos En serio Acojona bastante El rugido De este bicho Ah es un cofre No espera Ah que no es este Me cago en mi puta vida Que no es este Donde quería Nunca has intentado cocinar carne Con tus espadas No Estropearían la carne Ah por la magia que poseen Por la sangre Ah Vale Pues sigamos Ojo vale Nunca has intentado cocinar carne Con tus espadas Muy buena Muy buena esa Muy bien Tira Vale Es aquí Supuestamente No me estoy alejando Es esto Sí Es aquí Hostia Mierda Joder No me estoy alejando Aunque ya te habrás dado cuenta Vale Joder ¡Squialpa! ¡Squialpa! ¡Hostia puta, tú! No, mierda. Fuck. Vale, fallo mío. ¡Fallo mío, fallo mío, fallo mío! Porque me he comido más hostias que no eran ni medio normales. Cuando está cargada hay que hacerle un ataque de distancia. porque me comió dos pares de hostias bastante ricas por ese motivo cuando está cargada explota en área la hija de puta vale, vamos a ocuparnos de los Grogus coño, vaya hostia me da no, mierda tío, otra vez vamos a recorrerla aquí, ha partido un poquito la cara ¡Despierta! ¡es veloz! es la odiosa es cierto, es la misma es Kratos no va a ir Sneaky acero soberana, ascoa soberanas oh, chispas del caos para devolverla a su forma original plata vale, que más tenemos que hacer vale, aquí en el desierto como tal no nos queda nada, así que vamos a ir y ya está vale, nos ha costado menos que la primera la verdad es que la primera no la encontramos y joder, la caliza que nos dio madre mía, bueno, venga parece un buen momento para intentar recordar todas las historias horribles sobre Thor y Odin vale, estaba Zomur, el constructor si, riñó con su hijo salió en plena noche para buscarlo y a quien encontró fue Thor y estaba el hijo de Zomur Krimpul, que construyó las murallas de Asgard y susurró algo importante a Freya antes de su traición y asesinato y estaba Groa, por supuesto la guardián del conocimiento y profetisa del rato mola un huevo porque recuerden las historias y Odin lo ocultó antes de matarla a ella personalmente y no podemos olvidar ahí el primer gigante Odin lo abrió para formar los reinos con su cuerpo y dejó que el torrente de sangre ahogara a casi todos los gigantes vivos y qué hay de los gigantes de Jotuan parecían todos muertos cuando por fin llegó allí eso sigue siendo un misterio aunque hay que reconocer que parece el sueño de los dioses Aesir y qué hay de Fjordun la madre de Thor era una gigante en efecto las circunstancias de su muerte fueron más que turbias pero no sé si fueron para Odin por aquello no fue el mismo desde entonces es suficiente seguiremos después mola porque no la he interrumpido del todo ¿sabes? coño vale ahí vamos a esperarle ahí vale un poco antes vamos para Grito vale demasiado tarde diría yo no va a ser pronto no va a ser pronto no va a ser demasiado pronto venga Grito venga dale vamos ah demasiado tarde tiene que ser cuando esté la señal ahí estamos dos más vale venga vámonos oh mira me dejé cosas ¿what? de la resistencia ¿no? si no lo tengo no lo necesitas a ver ¿qué tenemos? vale nada nada de escudos tampoco nada realmente podríamos vender esto ¿verdad? qué curioso que le hayan cambiado la voz del español a Sindri no sé si habrá pasado algo con el alto ya se habrá bipron isoncimento se habrá o que tuv manera bueno todo es que el